Feliz día mi gente, les quiero compartir como reemplazar un tomacorriente de 15 amperes normal por uno que tenga entradas USB de la manera más sencilla, les pido que tengan mucha responsabilidad mi gente, la electricidad no es un juego, es algo que ustedes pueden hacer si ustedes siguen paso a paso lo que aquí les voy a enseñar, primero estamos revisando que hay electricidad que es lo primero que tenemos que hacer, ir y desconectar la pastilla que está alimentando este tomacorriente donde la puedes desconectar, bueno pues en el panel de electricidad ahora como por ejemplo este tomacorriente está ubicado en una cocina pues lo más seguro es que sea o tiene que ser uno que diga cocina procedemos a desconectarlo, aún así aunque ustedes lo hayan desconectado una de las cosas que siempre tienen que hacer es revisar que hayan desconectado el correcto miren como ahorita en esta ocasión con un detector de electricidad estamos mirando que no tenemos energía, vamos a proceder a remover el tomacorriente así es que mi gente les pido mucha precaución, estos videos los hago porque ustedes lo pueden hacer pueden hacerlo en su casa, si ustedes quieren aprender más tutoriales, quieren aprender más cosas de remolación son libres de dejarme un mensaje, un comentario muchas gracias a las personas que se suscriben todos los días, que me dejan sus comentarios, que me dejan sus likes, que me apoyan les doy demasiadas gracias mi gente, vengo o tengo 16 años haciendo remodelaciones y pues lo único que quiero hacer aquí en mi página de facebook es compartir todos mis conocimientos mi gente quieren aprender códigos, quieren saber tipos de cable, quieren saber cómo les pasó una inspección, un inspector a cómo proteger, si ustedes están haciendo un tomacorriente para fuego, luces para fuego, qué tipo de cable para las luces para una estufa, para un calentador eléctrico, para un calentador de piso lo que ustedes quieran aprender, déjenmelo aquí en los comentarios y yo les prometo que les voy a hacer un tutorial bien explicado mi gente así es que vamos a proceder con la instalación de este tomacorriente de 15 amperes con entradas usb como se dan cuenta siempre en la parte de atrás van a estar marcados que cables van a ir pero les voy a dar una explicación mi gente les quiero acercar un poquito lo que dice atrás para que ustedes se den cuenta como dice hat o tensión y del otro lado dice white o blanco blanco quiere decir que es el cable neutral hat tensión quiere decir que es el que trae la electricidad o el cable caliente ahorita les voy a enseñar voy a ir a prender la pastilla para enseñarles cuál es el que trae la electricidad miren en esta ocasión como se radica en Estados Unidos y en México también se funciona que el cable negro es caliente, cable blanco neutral pues identificamos cuál es el caliente ahora ahorita lo que vamos a hacer es conectar la tierra en el tornillo verde o ground espero que estos videos ustedes me entiendan mi gente discúlpenme si los enredo o si no me sé explicar bien hago lo que puedo soy nuevo haciendo videos pero es algo que me apasiona y que les quiero enseñar les quiero compartir ahora en este por ejemplo en esta parte en este cable plateado va a ir el neutral cable negro va a ir el cable caliente la ventaja de estos tipos de tomacorrientes es que solamente metes el cable aprietas y queda presión ya no se puede salir ya no se sale así es como se están dando cuenta miren es el cable que traía la tensión lo que trae el power la fase el caliente como ustedes lo conozcan así es que eso es algo muy sencillo que ustedes pueden hacer en su hogar miren es demasiado sencillo si se dan cuenta ahora si ustedes quieren ustedes le pueden poner cinta alrededor de aislar o cinta de electricista aquí en Estados Unidos no lo requiere al menos que la caja sea de metal pero como esta caja es de plástico no nos lo requieren pero miren así es como debería de ir miren ponemos su protector ponemos su protector y miren así es como quedaría vamos a encender el breaker nuevamente y vamos a mirar el teléfono prenda con la cabecita y miren ahí como lo está dando cuando usted se aprendió ahora vamos a encenderlo con la entrada usb ahí encendió espero les haya gustado este vídeo ya saben mi gente déjenme su like compartan les mando un saludo bendiciones échenle ganas